Partida en el clásico Cipriani del 79, el favorito Roscón va a la punta, lo persigue el caballo Latin House También surge ahora la pelea por la parte exterior el caballo Aviron Y está Aviron peleando con Roscón, mientras que en el tercer puesto trata de avanzar grande Armé en el cuarto múltiple, en el quinto lugar está corriendo el caballo Agrigento Después aparece por la parte central de la cancha Rigoletto y también trata de acercarse por la parte interior el caballo múltiple 22 exactos, los primeros 400 con Aviron en la delantera Mientras tanto el favorito Roscón vuelve a la pelea por la parte interior de la pista cuando están girando la última curva Igualmente grande Armé trata de colarse por el centro, entran ya en la recta final Aviron dominando la situación en 46 exactos, los 800 El favorito Roscón cae fuerte por dentro en los finales contra el caballo Aviron Que se defiende Aviron y también trata ahora de terciar en la lucha el ejemplar Osolemío E igualmente trata de colarse por la parte central de la cancha el caballo Osolemío Pasando, Osolemío, ganó Osolemío el clásico Segundo Roscón, tercero Aviron